Si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente mi vida Si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente mi amor Corazón pa' quererte Corazón pa' adorarte Corazón pa' quererte Corazón pa' adorarte Para que seas un amor más feliz del mundo Y el hombre más regreído que existe en la tierra Porque el amor de nosotros será como ninguno Muy lleno de dulces besos y suaves caricias Será un amor tan inmenso como el mar tan profundo Sensible como el silencio cuando sopla la brisa Dos corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Porque un amor como el que yo te doy No lo encontrarás mi vida Porque yo te quiero con el amor sincero de antes Ese puro ideal como una vez me enseñó mi padre Dos corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Oye Es bienvenido Rodríguez Tuyo chichi Si Dios me diera todo en el mundo Te entregara lo más lindo mi vida Con tu amor soy el más grande Con tu amor yo no soy nadie Con tu amor soy el más grande Con tu amor yo no soy nadie Porque tú vives en mí como se mete el viento Cuando se queda vagando en una encenada Porque el amor de nosotros será como ninguno Muy lleno de dulces besos y suaves caricias Será un amor tan inmenso como el mar tan profundo Sensible como el silencio cuando sopla la brisa Dos corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Porque un amor como el que yo te doy No lo encontrarás mi vida Porque yo te quiero Porque yo te quiero Con el amor sincero de antes Ese puro ideal Como una vez me enseñó mi padre Dos corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Dos corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Dos corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Para entregártelo solo a ti Dos corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Dos corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Dos corazones quisiera yo Gracias por ver el video.